Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy espero que se encuentren muy pero muy bien, estamos en un nuevo video, estamos en una nueva actualización que salió fresquita, fue anoche en la madrugada y también estamos en un nuevo evento, vamos a estar hablando de todo eso, vamos a estar hablando de todas las cosas nuevas que implementaron en este video, pero antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que YouTube le esté avisando cuando suba un nuevo video. También no olviden pasarse por las redes sociales del juego donde van a poder encontrar muchas guías e información de nuevos eventos, también tengo un nuevo anuncio que dar y es que tenemos una página de Facebook donde el fin es unir a la comunidad hispana, ahí van a poder encontrar sus youtubers favoritos, tanto como a Sardina, a Kete, entre otros, les voy a estar dejando el link en la descripción del video para que se den una vuelta por ahí y no sé si les interesa que sigan esa página. Pero bien, ya terminé con todos los anuncios que la verdad cada vez se va agrandando un poco más, pero bueno, me callo y ahora sí continuamos con este video. Bien, el primer punto a hablar es el nuevo evento que tenemos que se llama Baikai, la verdad no sé qué significa, yo lo traduje pero no me tomó absolutamente nada. Y si nosotros ingresamos lo primero que vemos es como siempre un nuevo skin, la vez que sacan un nuevo evento sacan un nuevo skin y la verdad me gusta demasiado pero bueno, no sé, me voy a tener que obtener un poco, no quiero seguir gastando dentro del juego. Pero vean lo que es, está súper chida, la animación también me gusta mucho. Una de las cosas nuevas que implementaron dentro de esta actualización es que ahora podemos ver cómo le quedaría el skin a los PJ masculinos. Antes no nos dejaba ver, siempre nos dejaba ver solamente cómo se vería en nuestro PJ femenino y en los varones sucesivamente sería lo mismo, ellos no podrían ver cómo les quedaría a la PJ femenina. Pero ahora implementaron este nuevo botoncito donde nosotros podemos ver cómo es que le queda al PJ masculino. Bien, y ahora volviendo dentro del evento, en la segunda solapa tendríamos un mini evento dentro del mismo evento donde nos pide hacer una serie de misiones y a medida que nosotros vamos haciendo estas misiones nos van poniendo unos sellitos, como pueden ver yo tengo uno. Por completar el tablero de otoño, automáticamente al realizar ya nos estarían dando 200 medallas para poder comprar en nuestra comunidad y 8 mangos que serían estas monedas del evento donde nosotros vamos a poder canjear en la tienda. Bien, una vez completado 3 sellos nosotros vamos a poder recibir estos premios pero al día siguiente. La tercera solapa la verdad no sabría qué decir porque todavía no lo exploré, voy a estar haciendo un mini video de yendo a este lugar porque la verdad te dan como un ticket y acá hay una hora donde dice siguiente round. Así que calculo que debe ser algo de PvP y como pueden ver en el lado izquierdo tenemos como un ranking. Bien, ahora vamos con la cuarta solapa, en la cuarta solapa esto está bastante chido la verdad a mi me gusta porque yo soy de esas personas que me gusta inspeccionar a otras personas para ver sus fotos y la verdad me entretengo bastante. Y bueno esta solapa sería básicamente de eso, nosotros publicamos nuestra foto y vamos ganando popularidad como pueden ver este PJ tiene muchísimos likes. Estas serían las fotos globales, después tenemos diferentes solapas, estas serían las fotos de mis amigos como pueden ver ahí está Gea. En la siguiente solapa tendríamos fotos recomendadas random, fotos al azar de gente que yo la verdad no conozco. Y en la última foto sería nuestra galería de imágenes, no se rían de mi foto pero la verdad me gusta bastante, como pueden ver yo no soy tan popular, solamente tengo 6 likes. Y en la segunda foto tengo solamente 5 así que si me quieren apoyar, bienvenido sea. Bien, y en la parte superior de arriba tenemos como una cajita, la mía está titilando porque quiere decir que tengo un premio para agarrar, así que lo vamos a estar agarrando ahora y sigo hablando. Como pueden ver me dieron pisos porque tenemos diferentes premios, acá están los niveles de ranking. En el primer ranking van a recibir un título, 100 mangos, las medallas para poder intercambiar y 3000 de oro. El segundo puesto va a tener otro título más, 80 mangos y 1500 de oro. Y el último no va a recibir ticket pero sí va a recibir 50 puntos del evento y 800 de oro. Si nosotros vamos a la segunda solapa podemos ver que diariamente si nosotros recibimos 10 puntos de popularidad nos van a estar dando 2 pisos. Bien, la verdad está muy bueno y otra cosa que nosotros podemos compartir nuestras fotos, como pueden ver lo compartí en el Word, la gente que esté ahí puede ingresar a mi foto y darme like si desea. Vamos a la siguiente solapa y sería el look royal, el giro que tenemos nosotros y esto está muy bueno la verdad, dan bastantes cosas interesantes. Como pueden ver tenemos unas gafas que pasaría lo mismo que en el evento anterior, no serían permanentes, solamente podríamos crear 10 ítems por plano y después desaparecería. También tenemos lo que es un traje nuevo que pasaría lo mismo, podríamos crearlo solamente 10 veces y después desaparecería nuestra fórmula. Tenemos 10 tickets también para poder girar en la máquina de plano, también tenemos 20 tickets y bueno, etc, etc, tenemos también puntos del evento. La verdad está muy bueno pero de que toque es otra cosa. En la anteúltima solapa tendríamos lo que es las misiones, como siempre. Y al ir completando iríamos agarrando lo que es también puntos del evento, puntos de habilidades, tanto de combate como de crafteo y bueno, y así sucesivamente. La verdad esto siempre es lo mismo, nos mandan a hacer misiones y recibimos recompensas del evento. Y en el último tenemos lo más interesante, lo que más me gusta a mí, que es el market. Y como pueden ver hay muchas cosas chidas, pero caras, muy caras. Como pueden ver tenemos un piano que lo podríamos tocar de a dos personas, es un piano doble, pero vean lo que pide. Pide 400 puntos del evento, o sea 400 mangos y 1080 soles. La verdad es una exageración, sinceramente no lo compraría porque está demasiado caro. Vean el sofá, está súper chulo, pero sale 180 mangos y 300 soles, tampoco lo compraría. La mesa sale lo mismo y el sofá de un solo cuerpo para una sola persona, sale 120 mangos y 150 soles. La verdad es muchísimo por ser de evento, sinceramente no me gusta. Después tenemos un teléfono retro, que este sale como bastante baratito, la verdad sale 60 mangos y 50 soles. Bueno y después tendríamos lo que es estas tipos estrellitas, que esas se utilizan para dar popularidad a la foto de un amigo. Después tenemos lo que es telas azules militares por puntos del evento y también tendríamos por menos cantidad de puntos de evento, pero 20 soles. Después también tendríamos accesorios para nuestros drones, materiales que nos piden pero a nivel 48, brocas y bueno materiales básicos que la verdad tampoco gastaría. Bien y hasta acá sería hablando de este evento. Bien después tendríamos otros cambios en el evento de Camp Drill, el nuevo evento que implementaron hace poco. Y dice, más probabilidad de obtener molotov, la verdad lo veo genial porque últimamente andaban dando muchas minas y había veces que ni tampoco reventaban y bueno, la verdad lo veo genial con la molotov. Se hace mucho más fácil matar a nuestros enemigos. También implementaron el no desgaste de armaduras ni armas, más bien de armaduras diría yo porque armas no se utilizaban en ese evento. Así que va genial, pero dice que no ganaremos habilidad de combate. La verdad no sé si dentro del evento ganábamos habilidad de combate, no estoy segura. Pero no sé si lo sacarán de la recompensa final, si ustedes recuerdan daban habilidad de combate, medallas. Después dice menor sobreviviente para ser rescatados. La verdad el evento estaba bastante fácil, no sé, no era complicado rescatar el máximo de rehenes que era 8. Pero bien, no sé cómo será, no sé cómo será la temática por dentro porque todavía no lo realicé, no lo tengo disponible. Así que bueno, eso también será para un siguiente video. Otro cambio que hicieron es en la máquina de giro de planos. Ahora implementaron un nuevo botón que podemos girar 5 veces por revés. No sé por qué no lo pusieron anteriormente, justamente el día de ayer había tirado 5 veces. Y bueno, no sé, la verdad que me hubiese gustado probar esta nueva implementación en este video. Pero como pueden ver, tengo 26 tickets porque justamente el día de ayer, como dije, giré 5 veces. También dice que implementaron reglas de coincidencia para usuarios de emuladores y teléfonos móviles en Far Star City. La verdad está muy bueno. Bueno, yo deduzco con esto que van a emparejar usuarios de móviles. O sea, cuando nosotros ingresamos a Far Star City, vamos a estar solamente con usuarios de móviles. Como en mi caso, que por ejemplo yo juego desde móvil, me van a emparejar con alguien que juega desde un celular. La verdad lo veo muy bueno a esto. ¿Por qué? Porque desde PC, bueno, yo también juego desde PC también a veces. Y jugar desde PC es mucho más fácil la jugabilidad que estar jugando desde un móvil. Así que lo veo genial. También dice que se actualizaron los platos que podemos donar a nuestro campamento, a la bóveda. También implementaron una nueva característica que dice recocción rápida. Y dice, puedes volver a cocinar directamente el último plato que hiciste. Vamos a acercarnos a la cocina y vamos a ver a qué se refiere. Bien, ya me encuentro frente a mi parrilla. Y vamos a estar haciendo un platillo rápido para que ustedes vean cómo es esto. Yo creo mi plato y como pueden ver en la parte de abajo, me queda el platillo que yo creé. Y lo puedo volver a crear rápidamente. Así que está genial, antes teníamos que entrar a nuestra receta para volver a crearlo. Y ahora nos queda como predeterminado el último plato que hicimos. Así que está muy, pero muy bueno. Pero bien, sé que hay muchas otras cosas que hablar de esta nueva actualización. La verdad, yo resumo lo más interesante que me parece a mí. Me gusta resaltar los nuevos puntos que mejoran la jugabilidad de nosotros en este caso. Así que nada, esto fue lo más importante para mí. Si ustedes tienen alguna otra información que yo me haya salteado. Saben que pueden dejar en los comentarios para que toda la comunidad, nuestra pequeña comunidad, vaya adquiriendo más información. Pero bien, así fue el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Espero que estén disfrutando de este nuevo evento, de esta nueva actualización. Como siempre les digo, si les gustó el video no olviden dejarme un buen like. Comenten el video que me encanta, leer sus comentarios. Compartan el video en todas sus redes sociales y con todos sus amigos para que se unan y cada día seamos muchísimos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!